Y me di cuenta de que a mi izquierda, una de las puertas que hay dentro de la capilla Estaba vibrando, o sea, estaba como si alguien la estuviera intentando abrir desde dentro ¡Muy buena, Jatible! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Como muchos sabéis, estoy estudiando en Málaga Y aprovechando, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no me ibais de capilleo? ¡Sí, señor! Me he ido de capilleo, he estado por algunos lugares Y había pensado, pues, vamos a enseñar a la gente lo que he visto por ahora Vamos a enseñarles para que vean, ¿eh? Pero, os voy a contar una anécdota ¿Vale? Que me ha pasado Y que... Puede Que os ponga Los pelos de punta O puede que no, porque seguramente luego Vendrá alguno o alguna que me dirá ¡A mí no me he dejado los pelos de punta! Así que, te voy a poner un dislike Porque a mí no me he puesto los pelos de punta Mira, está aquí el ordenador, ¿vale? Mira, te voy a poner dislike, dislike, dislike Y ahora voy a llamar a mi amigo Y te vamos a poner un puñetero dislike ¡Que se me va la pinza! Así que nada, si estás preparado para saber cuáles son algunas de las imágenes de Málaga que he visto Pues nada más que cojas esas palomitas que yo todavía no me he hecho A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Comencemos! Empezamos en la iglesia de San Pedro Apóstol Que es la sede de la Hermandad de la Expiración Aquí tenemos al Cristo de la Expiración Y luego a la Virgen de los Dolores Que de hecho, el día que fui estaba en besa mano Nos vamos directamente a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán Esta plaza, creo que a todos nos resulta muy familiar Y esta es la sede de tres hermandades La Hermandad de Menas También conocida afuera como la de los Legionarios Y vemos al popular Cristo de la Buena Muerte Y a la Soledad Que recientemente fue coronada La Hermandad de la Humillación Aquí tenemos a la Virgen de la Estrella Y al Cristo de la Humillación Y por último, la Hermandad de los Dolores del Puente Aquí podemos ver a sus dos titulares La Virgen de los Dolores Y el Cristo del Perdón Nos dirigimos ahora a la iglesia de San Pablo Apóstol Aquí tenemos a tres hermandades La Hermandad de la Salud Cuyos titulares son El Cristo de la Esperanza en su Gran Amor Y la Virgen de la Salud Que no he podido recoger imágenes mías de ella Ya que está en restauración La Hermandad del Cautivo Que tiene como titulares A la Virgen de la Trinidad Y al Señor Cautivo También conocido como el Señor de Málaga Y la Hermandad del Santo Traslado Que tiene como titulares A la Virgen de la Soledad Y al Cristo del Santo Traslado Pasamos ahora a la iglesia del Santo Cristo de la Salud Donde se encuentra ahora la Hermandad de los Estudiantes Aquí podemos ver al Cristo de la Coronación de Espinas Y a la derecha a la Virgen de Gracia y Esperanza Ahora nos encontramos en la iglesia de los Santos Mártires La más cofrade de la ciudad según dicen Aquí hay cuatro hermandades de Semana Santa La Hermandad de la Pasión Aquí vemos a la Virgen del Amor Doloroso Y luego al Cristo de la Pasión Que por lo que sé el autor es Orteca Prus El mismo autor del Cristo de San Gonzalo de Sevilla La Hermandad de la Cena Aquí vemos a los apóstoles y al Señor dirigiéndose a estos Y detrás suya tenemos a la Virgen de la Paz contemplando la escena La Hermandad del Huerto Aquí vemos a la Virgen de la Oliva y al Señor de la Oración en el Huerto del Olivo Y por último la Hermandad de los Gitanos Que tenemos a un lado a la Virgen de la O y a la derecha al Cristo de la Columna Y bueno cartibles, esas han sido todas las imágenes de Málaga que puedo enseñaros por ahora Sé que hay muchas más, sé que hay muchas más De hecho he estado también en otros sitios Pero no tenía pues la cámara a mano Y he pensado pues mira, para otro vídeo Pero esto no ha acabado aquí Porque todavía tengo que contaros lo que me sucedió Cuando entré a la iglesia de los Santos Mártires Resulta que yo entré dentro de la iglesia y empecé a escuchar con una especie de ruido En plan como si algo estuviera vibrando Yo me dirigía directamente a la capilla de los Gitanos Y bueno dentro de estas capillas pues lo que hay son una especie de puertas No sé si hay, son como unas puertas que conectan con una habitación Yo me puse delante de los titulares a echar las fotos y a grabar vídeos y tal Y me di cuenta de que a mi izquierda una de las puertas que hay dentro de la capilla Estaba vibrando, o sea estaba como si alguien la estuviera intentando abrir desde dentro De repente la puerta dejó de vibrar Y al cabo de, no sé, de unos 5 minutos o así o de 10 Llegó un cura, se metió dentro de la capilla Abrió esta puerta, enciendió la luz, colocó unas cosillas Y apagó la luz, cerró la puerta y se fue Y la puerta no volvió a vibrar, no sé Yo no sé si esta habitación conectaría con algún lugar de la iglesia o algo Si alguien estaba intentando salir o lo que sea Ni idea, fue un poco rayante Y a la gente que se lo he contado se ha quedado igual de pillada Y bueno, la verdad es que no tengo mucho más que contaros Lo único así que podré deciros es que me impresionan mucho los portones de las casas de hermandad Nos vemos la semana que viene Y os pregunto, ¿cuáles de las imágenes que habéis visto en este vídeo os han gustado más? Y un momento, vais ahí a la extraordinaria del gran poder de Sevilla Porque yo sí, llevo ya sin ir a Sevilla la tira de tiempo Y tengo muchísimas ganas ¡Olé! ¡Otra atrás! ¡Olé! ¡Inquierdo! ¡Olé! 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 Olé! ¡Olé! 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 ¡Olé!